En este nuevo video les voy a explicar o enseñar como se deben dar cuenta cuando una araña de una moto, en este caso es una araña de una DT 125 cuando esté requeriendo de remacharla, de cambiar lo que son los cauchos internos ella debe tener un juego muy lento, pero miren en este caso esta araña DT es una araña marca Cayman, pero ya está para remacharla, mirenla como es que tiene este juego acá en esta parte mirenla, ella no puede tener tanto juego, o sea esto a la hora de estar el motor encendido produce ruido mirenla como es que está, entonces cuando tengan un problema de sonido en la parte de la tapa close puede ser una de estas de las causas el sonido en esa parte entonces siempre cuando quieran cambiar discos de close, revisar lo que es la araña porque así coge demasiado juego y claro lo que usted enclocha ella en esta parte de la piñonería cuando pega con el piñón de fuerza produce el sonido ¿listo? ¿cuándo pasa esto? cuando hay veces manejan o meten los cambios sin close o la mantienen forzada y le meten los cambios sin close, por eso pasa esta parte que daña los resortes internos, acá en esta parte de adentro lleva unos cauchos y lleva los tres remaches entonces muy pendientes ahí cuando utilicen sus dos tiempos y le quieran meter los cambios sin close esta es una de las causas que manda a que remache uno la araña ¿listo? entonces muchas bendiciones ya saben, darle like y compartir el video para un nuevo video con amor por los motores muchas bendiciones